¿Y cuándo viene el brinco a los Méndez? Entro con liberarios, con liberarios hice muy poco tiempo y de ahí yo decidí cuando… no voy a decir porque no me da… ahora sí que no me da vergüenza decirlo, me dan de baja de liberarios por un mal comportamiento, igual llega el momento en que ya conoces lo que es las chelas, las mujeres, drogas, todo eso y ya empiezo a descuidar el trabajo. Se arma la fiesta. Sí, y con justa razón el dueño pues me dice, ¿sabes qué? Es un elemento así, no me sirve, no lo quiero, era impuntual, a veces no llegaba yo a trabajar, entonces me dan de baja y yo decido ya retirarme de la música de decir, voy a hacer mi propio grupito como lo hacen todos, con un tecladito, mi bocina y esto y la, 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 y no. En eso estaba cuando recibo una llamada, hola, soy pilón de los Méndez. Uh, la tía Pili, para eso hablaba ya todo, o sea, para eso todavía hablaba así fuerte. Sí, sí, exactamente, ahorita ya no puede, ahorita ya. Y ahora le sale. Sí. Oye, espérame tantito. Sí, dime, dime, dime. ¿Recibes la llamada de la tía Pili? Sí. Una voz ronca, varonil. No, fíjate, fíjate que cuando, o sea, lógico, no tenía registrado el número y me hablan, y bueno, sí, diga, soy pilón de los Méndez, me. Ah, ¿qué tal, pilón? ¿Qué tal? Mucho gusto. Pero tú sí ubicabas a los Méndez, ya los conocías. Sí. ¿Eran lo que son ahora, digamos, en su momento? Por supuesto que sí, mira, yo te voy a decir algo y pilón no lo recuerda, el mentecato, desgraciado, perro. Yo antes fui a audicionar con Méndez. Oh. Estoy hablando desde, creo que antes de entrar con Banda Canec. Ok. Estaba yo empezando, creo. Sí, estaba yo en los heladios. Estaba yo comenzando mis pininos en la cantada. Se quitan dos cantantes importantes de los Méndez. Y me dice un amigo, oye, cabrón, vente, audicionar. Ah, bueno. Llegó el ensayo, resulta que, pues, como no llegó ningún cantante, solo yo, y, pues, pilón tenía que hacer y se va, y el ensayo se cancela. Y me dice el chavo, no, pues, no hay ensayo. Le marcan al pilón. Oye, no. Dile que vaya mañana. Mañana es un baile que tenemos en Campeche, que lleve tal ropa. Y, este, dile que se sabe la de El Vuelo del Quisay. El Vuelo del Quisay es un popurrí de La Parabólica. Que se llama, a mí me dice, ¿cómo es, cómo es? La Parabólica, La Parabólica. Es un popurrí de varias canciones. Me la aprendo, brother. Me acuerdo que, te repito, pues, estaba yo comenzando la música. Me dijeron, pantalón azul oscuro. Ah, chico. No tengo. No tengo. Ok. Y me voy y, este, no tenía yo ni lana, porque, pues, estaba yo al día. O sea, como para poder comprar el atuendo y, además, era. No, déjate. Estaba yo recién casado, hermano. Ah, chico. Recién casado y ya tenía que pagar renta, tenía que pagar agua, luz. Y, este, pues, prestar. ¿A quién acudo? Mi mamá, ¿no? Como diciendo, mamá, fíjate que voy a entrar con los Méndez. Pero ahí fue mi error, porque yo le dije, voy a entrar. Voy a entrar. ¿Entiendes? Y mi mamá, ilusionada. Sí, hijo, ¿cuánto quieres? Toma. Fíjate que necesito una camisa de vestir blanca, un pantalón azul de mezclilla y unos tenis. Ok. ¿Me lo puedes prestar? Sí, dale. Bueno, pues, resulta que audiciono. Bueno, no, ni sé qué audiciono. Me invita a cantar. Pilón. Sí, aplauden. Se queda. Y, este, bueno, para no hacerte más largo el cuento, nos quitamos el baile. Pilón llega a su casa, se mete a su cuarto y nunca me dice, ¿sí o no? O sea. Yo creo que fue un no. Sí. O sea, si no salió, yo creo que en ese momento. Pero siempre se lo he reclamado, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Yo, desgraciado, por lo menos hubieses dicho, oye. Tener la calidez de. Claro, oye, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por venir, pero, pues, fíjate, van a regresar mis cantantes. O sea, les aumenté el dinero, o sea, la, la, no sé qué hizo, pero, este, van a regresar. Ok. Pronto. Nunca me dio la cara. O sea, cuando me marca y me dice, ¿quieres entrar con los Méndez? O sea, vení a audicionar con los Méndez, estuve a punto de decirle, no, muchísimas gracias. No, 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 no. Pero, ya sabes, los Méndez, has visto videos, has alternado con ellos, ves que es un grupo espectáculo, como dice su eslogan, es un show loop, lo que hacen. Bueno, va, ¿cuándo es el ensayo? Mañana. 10 de la mañana te espero en tal lugar. Están los músicos, voy a ensayar. Vale, vamos. Me toca la fortuna de que los músicos también de Méndez. Eran tus amigos, camaradas. Sí, de esos de que terminó el baile, vamos a chelear y ya de relajo. Y pues, siempre, no sé si he tenido ese ángel, no lo sé, de llevarme bien con mucha gente. Y, no, pues que se quede, que se quede Ronnie. No, pues bienvenido al grupo, toma tus uniformes a partir de mañana ya de chamba y así. Hasta que, pues hasta la fecha, me entro cuando se quita, carnalito, le mando un saludo a Eric López, que tiene su grupo Mexican Latin. Pepe, 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 pepe.